Música 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 Que guapa, ven vamos a beber Quiero que cuesta ponga trucha y cúcha que va en el revés Esta es boca que vos vamos a ir al Todo cuerpo que tengo lo voy a gastar Ven que vamos a chocar y sumamos Una foto picante pa' inovirar Mami, ¿qué tenés tú? Esa cinturita Que tiene un click, click, cloud Te pasas más rico Te pasas la pita rompiendo Con ese cuerpo de peco La noche ha pasado En el perterrar un muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!